Música Hoy obra del excelentísimo Ayuntamiento de Federal de la Sierra, don Gonzalo Álvarez Gómez y señores mayordomos de la Junta de Gobierno de la Asociación de Nuestra Señora de Santa María de los Remedios, don Francisco Álvarez Gómez pero tenemos que excusar al señor cura párroco, don Andrés Román García, que está terminando la misa en Santa Ana y me entra en unos momentos Miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación de Nuestra Señora de Santa María de los Remedios, componentes de la Coral Frenense, asistentes todos Buenas noches y bienvenido a la quinta casa de nuestra madre, Remedios, patrona de Freneral Un año más nos encontramos en estas paredes para, entre los numerosos actos que se celebran por las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Santa María de los Remedios, presentar este concierto y contar con la voz y la música de la Coral Frenense Antes de presentar al grupo, me gustaría agradecer públicamente la inmensa labor que realiza Pepe Candelario y que permite que los diferentes actos que se celebran en esta localidad puedan llegar a muchos rincones a través de la Señal de Televisión Freneral, sobre todo a las casas de nuestros mayores y vecinos que se encuentran fuera de Freneral Gracias Pepe La Coral Frenense se funda en el año 1968 por iniciativa de Joaquín Barra junto a un grupo de Frenenses entusiastas de la música, siendo una de las agrupaciones musicales de su género más antigua de Extremadura Ha participado con éxitos en conciertos individuales y colectivos a nivel autonómico, nacional e internacional llevando su música incluso fuera de las fronteras En la actualidad, el grupo está integrado por hombres y mujeres de las más diversas edades y profesiones animados por un verdadero espíritu de su operación que participan en este proyecto musical de manera absolutamente desinteresada y altruista durante su trayectoria llevada a cabo la grabación conjunta de tres discos En reconocimiento a su labor en favor de la música y la cultura desde Freneral de la Sierra hacia Extremadura el excelentísimo Ayuntamiento de Freneral de la Sierra le otorga el 27 de diciembre de 1993 el título de hija predilecta de su ciudad y el 3 de diciembre del año 2001 la concesión plenaria de carácter perpetuo de fijar el nombre del grupo a una de las calles de nuestra localidad La Coral celebró el 2018 el 50 aniversario de su fundación por diversas actividades entre las que destacaron un concierto en el santuario de Santa María de los Remedios participando los directores que dejaron su impronta en este colectivo Como recuerdo de estas efemérides quedan plasmados versos del himno de la Coral en la esquina de la calle de la cárcel con el paseo de la constitución de nuestra localidad de Freneral de la Sierra Actualmente se encuentra trabajando en la incorporación del colectivo de una sección infantil, la Escolanía de la Coral Frenense con el fin de crear una cantera y al mismo tiempo favorecer el inicio en el camino y la música coral a todos los niños de nuestra localidad que sientan esta inquietud El grupo trabaja bajo la batuta de Esperanza Vega Pereira sumándose a esta tarea de dirección con aportaciones puntuales el higienista Pablo Márquez En sus asientos pueden encontrar el programa con el repertorio que nos van a interpretar en la noche de hoy Desde la Junta de Gobierno de la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios os deseamos unas felices fiestas patronales que esperamos puedan ser celebradas y vividas con alegría y gozo pero sobre todo bajo el mando protector de la fe y la esperanza Gracias por vuestra asistencia y disfruten del contexto Aplausos 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 Antes de empezar con el concierto Me gustaría dar paso a don Antonio Carretero Galán Miembro de este grupo durante más de 40 años y que nos va a dirigir una palabra Aplausos 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 una vez más, a celebrar, Dios mediante, las fiestas patronales de la Virgen. Gracias al patronato que me ha permitido salir ahora aquí esta noche, a la coral igualmente, que también me ha permitido que os diga unas palabras, y a vosotros todos públicos por vuestra presencia. Hablando de la coral, es para mí un orgullo. Más de 50 años tiene ya la coral. Los aplausos y éxitos que aún sigue recibiendo son la mayor muestra de su gran valor. 56 años de trabajo, de esfuerzo, de momentos alegres y otros menos alegres. 56 años de vida, pensados, viajes, actuaciones, alguna que otra grabación y cantos, muchos cantos. Cantos a la Virgen, la Virgen María, en honor de la Patrona de Fregenal, la Virgen de los Remedios. Momentos de intenso trabajo, muchos ensayos, muchas horas robadas al descanso, en primavera, en verano, en otoño y en invierno, durante 56 años, desde 1968. Sí, en 1968, nace la coral fregnense, año en que la funda Joaquín Pállara, que la dirige durante más de 30 años. Salvador Belén, también desde el principio dirigiendo la coral. Y José Antonio Saquero, mientras fue cura párroco de Fregenal. También, Ángel Vinagre, Réme Álvarez, Pablo Márquez, Silvia Oliver. Y ahora, con gran paciencia y mucho cariño, Esperanza Vega. Presidente, casi siempre, Juan Ignacio Márquez. Presidente, perfecto diría yo. La coral no ha dejado de conjuntar voces para cantar al pueblo, para cantar a la Virgen, con gran voluntad, por Fregenal y Extremadura, para que suenen en todas partes, Extremadura y Fregenal. Grande solista ha tenido siempre la coral. Ana y Réme Lázaro, Petri y Virginia, Réme Gustos y Agustina, Eduardo y Mercedes. La voz solista del tenor Eduardo Gustos en la bregaria a la Virgen y la voz de la soprano Mercedes Mora en media granaina, fueron siempre impresionantes. Solistas también ahora, Réme García y Réme Carrascavo, Juan Ignacio Hiro y Lucy Quintero y Juan Manuel Cumbrido, con una voz de tenor Juanma Cumbrido, más que poderosa y contundente. Y además de todos los que he nombrado, hay una lista interminable de coralistas, que trabajan no en silencio precisamente, sino cantando, cantando con una gran voluntad y una tremenda constancia por la existencia. Coralista también toda la vida, Nati, recientemente fallecida. Mi recuerdo emocionado para Nati. La coral nació a la luz de la generosidad y generosamente continúa su cualidad, que es nada más y nada menos que su calidad artística. Y no necesita de mi elogio, pero sí hay algo que importa, algo que importa y mucho, muchísimo. Y esto lo tiene, lo tiene más que reconocido. Nuestro agradecimiento, el reconocimiento de su pueblo, que sabe que Fresenal y la coral fresquense, con Joaquín Pabla y Salvador Belén y José Antonio Salguero, Ana Lázaro y Réme Lázaro, Pedri y Virginia, Eduardo, Agustina y Mercedes, Rebe y Juan Ignacio, y toda una lista interminable de coralistas, son nombres que estarán indisolublemente unidos para siempre a la Virgen de los Remedios. Al piano, esta noche, Pablo Márquez, al que su presente favorable se le podrá pronosticar, por tanto, un futuro más que prometedor. A todos, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Les Sucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Les Sucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!